Horóscopo de Sagitario para hoy, sábado, 3 de febrero de 2024. Una persona muy cercana, quizá un familiar, te decepcionará hoy por su desmedido egoísmo. Si estás alerta descubrirás a tiempo sus intenciones de aprovecharse de ti. Las cosas están muy tranquilas estos días en el ámbito de la pareja. Disfruta y prodiga tus atenciones para que la situación se prolongue, eso te dará paz interior. Tus padres siguen pensando que eres demasiado joven para adentrarte en una relación sentimental profunda. Habla con ellos y trata de que os entendáis. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.